Un día te rizó en mi vida como un aeropuerto Recuerdo nada de ti, yo solo me dió mi mar Un corazón de ser encuchillado, con tantos fallos de la oscura Se me ha prometido al final, si quedo enamorado Vistando sigilosamente como bailarina Entro a mi vida de sus hijas y de sus hijas Son más que la de mujer y niña, me dejó entrar a ver las dudas Sus ojos en cuaderno en guantes y cosquillas Y ahora que mi vida camina con un salto seguido Mi silencio perdido Y ahora que se muere mi vida, cuando será mi destino Y si te aclaro con el camino Y ahora que se muere mi vida, cuando será mi destino Chiquita ¡Ey, ropa! ¡Tienes un equipo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ole y tanda! ¡Ja! ¡Aaah! 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 Y ahora que mi vida camina con un salto seguido ¡Aaah! Y ahora que se muere mi vida, cuando será mi destino Y se te cae en la zona de la piel Sin una vida Sin una vida Sin una vida Y ya te sufrí Sin una vida Sin una vida ¡Qué bonito! Cuando uno llega a su final Y ya no